Recuerdo que al llegar a mí me miraste Fui solo una más de cientos Y sin embargo fueron tuyos los primeros valeteos Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos y que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti y te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí En el costado se me nublan los recodos Tengo sed y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti y te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!